He venido muchas veces, siempre cada una de ellas es especial y bueno pues esta yo creo que aún más porque es de un campeonato del mundo en pista al aire libre, mi primer campeonato del mundo y con un resultado magnífico. Entonces pues bueno la verdad que le voy a guardar este recibimiento quizá más especial que cualquier otro y bueno pues sobre todo dar las gracias a vosotros, a los medios de comunicación por el apoyo y por el ánimo que me habéis prestado durante la semana allí en Moscú y luego posterior en los resultados, tanto en las felicitaciones como en los medios de comunicación en la prensa poniéndome a un gran nivel y comparándome con gente importante como ha sido Pedro Delgado o Antonio Prieto aquí en Segovia, que para mí es todo un orgullo y luego pues sobre todo a los segovianos por las muestras de cariño continuas que he tenido desde que acabó la maratón recibiendo mensajes tanto del móvil, redes sociales y para mí eso es el mejor regalo que puedo recibir de la ciudad y me da pues mucha energía y mucha motivación para seguir afrontando nuevos retos porque ver el reconocimiento de tu ciudad es lo mejor que te puede pasar. La alegría que me llevé y por la que estuve levantando en los brazos era porque la plaza de entre los 15 primeros me suponía condición fija para el europeo del año que viene de Zurich, por lo que me quitaba hacer una maratón en abril y eso para mí es muy importante porque me va a suponer preparar específicamente el campeonato de Europa del año que viene con mucha tranquilidad y sobre todo con llegar allí lo más fresco posible porque yo creo que es una buena oportunidad para luchar por una medalla y luego alternaré toda la temporada de cross con un campeonato del mundo de media maratón en abril y sobre todo por la mirada puesta en el campeonato de Europa de Zurich que como os he dicho pues yo creo que es una oportunidad magnífica de estar luchando por una medalla que a nivel europeo sería magnífico.